Música Y a esa muchachita yo la quiero conquistar Y con rosas rojas yo la voy a enamorar Y a esa muchachita yo la quiero de verdad Y si ella no me quiere yo le voy a rogar Y a esa muchachita yo la quiero conquistar Y con rosas rojas yo la voy a enamorar Y a esa muchachita yo la quiero de verdad Y si ella no me quiere yo le voy a rogar Música Y a esa muchachita yo la quiero conquistar Y con rosas rojas yo la voy a enamorar Y a esa muchachita yo la quiero de verdad Y si ella no me quiere yo le voy a rogar Y a esa muchachita yo la quiero conquistar Y con rosas rojas yo la voy a enamorar Y a esa muchachita yo la quiero de verdad Y si ella no me quiere yo le voy a rogar Música Que se oiga ese bajo sesto Música 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 Otra vez Te va Música 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 Gracias por ver el video.